Por Ruta 14 en la localidad de Panambí, Néstor Pitana, presente aquí esta noche, a pesar del mal tiempo, acompañando a la gente. No, la verdad, uno, ¿qué puedo decir? Como digo yo, es una responsabilidad muy linda, es un orgullo muy lindo realmente compartir con gente así, que piensa y siente lo mismo que uno, y es así, yo en donde camino, hablo, estoy, y la gente, yo digo eso, es una cuestión del compromiso, la convicción de sentir que nuestra provincia es nuestra, que es una provincia diferente a cualquier provincia del país, y que tenemos que hacer entender al resto de la nación que estamos en una provincia donde realmente el 90% del límite está rodeado por dos países, tanto como Paraguay como Brasil, y entonces esa es una lucha para mí incansable y que lo vamos a tener que hacerlo y bajarlo a nivel nacional, proteger a nuestros comerciantes porque se les hace difícil realmente el día a día por una competencia desleal, y obviamente darle igualdad de oportunidades, que eso se trata también, esto de sentir el interior, esto de igualdad de condiciones a la hora de salir, que tengamos toda la misma línea de partida, y bueno, así que yo estoy convencido, orgulloso, entusiasmado de formar parte en este espacio político del Frente Renovador. Aparte que más allá de tu condición política en este momento, también le transmitís tu condición humana a la gente en las charlas que das. Sí, yo creo que ahí, eso es una forma de sentir, porque una persona tiene que ser fuerte en sus principios, en sus valores, para después concretar objetivos y progreso en la vida, y bueno, uno humildemente hace eso, es un paso a paso, y bueno, yo estoy entusiasmado, entonces hablo de esto, de qué me hizo fuerte realmente como persona, qué me hace fuerte como persona en mi carrera, fue esto, de más allá de las cuestiones técnicas de cada profesión, oficio, sino esto de tener la fortaleza de que, bueno, que uno tenga los principios de valores fuertes y que te hagan realmente una persona de bien, ¿no? Por último, tu mensaje para todos los misioneros para el próximo 27 de octubre. Bueno, el 27 de octubre lo comprometo a todos a formar parte de este equipo tan lindo que es Diego Sartore, Ivonne y Chele, y bueno, el que le está hablando acá es un compromiso no solamente del pueblo, sino el nuestro, obviamente, que tiene que hacer así, bueno, hacernos fuerte, hacer historia en misiones, y bueno, la lista 501, derechito, diputados nacionales, y tener la posibilidad, digo yo, del corte de boleta, el corte de boleta es una cuestión que, bueno, hace la corta, elegí tu presidente, en este caso Fernández Fernández, y bueno, hagamos historia en nuestra provincia tan linda que es la de Misiones, ¿no? Néstor Pitana, muchas gracias. Gracias a vos, bendiciones. ¿Hacemos una selfie, Néstor?